Nosotros nos encontramos trabajando en el barrio de la triple C, avenida 20 de junio, en la cual nosotros estábamos talando un árbol y se me vino un tronco, digamos, con el impulso de un cable que sostenía, se me vino, digamos, para abajo, golpeándome el rostro, golpeándome la cabeza y parte del hombro. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, mis compañeros se asustaron, inmediatamente nos dirigíamos volviendo, digamos, al lugar donde salimos del canchón. El motivo, digamos, salimos del canchón por lo que me pasó a mí, por el golpe que sucedió. Acá cuando estábamos llegando al canchón, encontramos, digamos, a Diego Cabana, el cual fue él el único que se preocupó, digamos, en acercarme al municipio, para llevarme al municipio y, digamos, para que me vean la situación en la que yo me encontraba. Y él fue, él me dijo que me dejaba ahí y se iba al canchón para dejarme, se iba al canchón para hacer el informe, lo que me había sucedido a mí. Entré ahí, el personal, me dijeron que me vaya al hospital, que me haga B y que pida un día de certificado médico que ellos se iban a mover por la RT y que vaya a hacer la exposición en la policía. Fui, hice todo lo que me dijeron, al otro día volví y me dijeron que no se podían comunicar con la RT y yo le dije que por qué no se puede comunicar, qué es lo que pasó, si también hay un teléfono fijo, que 0800, por qué no han llamado. Y él me dijo que ya no se comunicaban así, que se comunicaban por sistema y que no había sistema. Bueno, me dijeron que vaya, que vuelva al otro día, que vaya a ver de nuevo al médico y bueno, al otro día me presento y me dan con la noticia de que me dejan sin empleo. Le pregunto cuál es el motivo y me dijeron que no, que me dejan sin empleo, me han levantado la tarjeta y que me retire del lugar de trabajo. No me dieron ningún motivo, lo único que me dijo es que quedé despedido, me levantaron la tarjeta y que me retirara del lugar. Bueno, evidentemente hay una situación detrás, ¿no? La verdad que, ¿qué crees que lo que está pasando vos realmente con esta situación? Y la verdad, no tengo idea por qué ellos actuaron así, hacia mí, ¿ve? Porque yo estaba en horario de trabajo y bueno, me pasó este accidente y me dejaron prácticamente solo. ¿Han hablado con el gremio? ¿Estás afiliado a algún gremio puntualmente? ¿Qué es lo que han dicho en este caso? Sí, nos comunicamos con el gremio y en eso, digamos, ellos están tratando de resolver esta situación. ¿Qué gremio es? UPCN. UPCN.